Yo no quiero vacaciones en el sol Yo quiero ir a New York City Quiero aprender algo de historia Ahora que ya me está yendo bien Y tengo razones, sí, tengo razones Y tengo razones y sigo esperando Y tengo razones, sí, tengo razones y me quiero Siempre lo tengo Suena pesada la nueva pared Y yo esperando por el Community School No espero que amanezca y me entregan otra guerra Me asomo por el muro y me están mirando a mí Y tengo razones, sí, tengo razones Y sí, tengo razones y sigo esperando Y tengo razones, sí, tengo razones y ya creo Un nuevo muro Me guían en la noche y me guían de mirar Y yo no sé por qué estoy aquí Yo no tengo razones, sí, tengo razones y sigo esperando Y yo no sé por qué estoy aquí Yo no sé por qué estoy aquí No tengo razones, no hay grandes razones, pero espero Un nuevo muro No tengo nada de ser yo, no tengo nada de ver No lo siento, ya no estoy haciendo ti No lo siento, ya no estoy haciendo ti No tengo nada de este mundo, no tengo nada de ver No tengo nada de ver, yo lo quiero pedir No tengo nada de ver, yo soy yo, no estoy haciendo ti No tengo nada de ver No tengo nada de ver No tengo nada de ver Por favor, no tengo nada de ver